Bienvenidos futuros maestros de Free Fire, este es el Sony canal, soy Sony y muchachos hoy les traigo un pequeño avance de lo que viene siendo el nuevo evento del Chef que va a salir el día lunes Pues para los que no tengan conocimiento, este evento lo que busca es que podamos sacar lo que viene siendo el cubo mágico muchachos Vamos a poder obtener un cubo mágico, bueno aparentemente no captemos victoria todavía y mejor entremos a lo que viene siendo este evento Cabe resaltar que los premios van a ser pues diferentes en nuestra región, ya que pues en esta región están sacando lo que viene siendo esta skin de una tienda misteriosa En las cuales pues no me parecen muy llamativas, como de hielo, bueno muchachos así vamos a lo que viene siendo este evento Para los que no han estado en este evento pues ya creo que esta es la segunda vez que lo sacan, en el cual lo que tenemos que hacer es ir mejorando la olla Y cuando estemos a gusto con el premio que nos esté dando la olla lo reclamamos ¿Cómo así? Sony no entiendo, bueno es simple y sencillo muchachos La primera viene siendo lo que es la olla de piedra, que son estos premios que están acá, como lo pueden ver son estas cajas de arma Eso viene siendo la olla de piedra, de ahí sigue lo que viene siendo la olla de acero, que son estos premios que estamos viendo acá De ahí sigue lo que viene siendo la olla de oro y finalmente la olla de diamante que vendría siendo en esta ocasión el cubo mágico El cubo mágico ya está confirmado ya que en el calendario de Garena apareció Entonces vamos a poder obtener el cubo mágico, pero muchachos de antemano les digo en este evento como mínimo Para llegar a lo que viene siendo la olla de diamante vas a necesitar por ahí unos 2000 a 3000 diamantes Así que pues la verdad no sé si valga la pena, yo creería que es mejor si vas a invertir en este evento es irnos por los premios de oro Igual el día lunes voy a estar subiendo un video pues gastando unos cuantos diamanticos, creo que voy a gastar 1500 más o menos No sé ustedes qué dicen, díganme en los comentarios para ver qué tan difícil es este evento Porque es que la verdad la vez pasada fue un total desastre muchachos, una estafa total, nunca Si no estoy mal creo que gasté como 2200 y no llegué a lo que viene siendo la olla de diamante De pronto esta vez Garena mermó la dificultad para pues como quien dice llevarnos por el lado Bueno muchachos, entonces pues ya saben muchachos cómo va a funcionar este evento Igual como les digo el día lunes lo voy a subir a primera hora para explicarles bien paso a paso y los premios que podemos reclamar Y también quiero muchachos decirles que hoy por la noche, creería que tipo 10 más o menos, hora Colombia Voy a estar haciendo unas alas en las cuales el premio van a ser 100 diamantes Sé que 100 diamantes no sirven para nada muchachos pero para los que no han recargado Ya saben que están dando por recargar un diamante pues lo que viene siendo una piedra evolutiva Así que puede que le sirva a alguna persona, así que ya saben va a estar haciendo directo En el cual voy a dar el ID de la sala, la contraseña Van a ser 50 jugadores individual y el que gane se lleva a su recarga de 100 diamantes Lo que la verdad voy a hacer las alas que tenga disponible Y pues muchachos así que estén muy pendientes por la noche Y no siendo más muchachos me despido y que tengan un muy buen día muchachos Nos vemos en la noche, adiós ¡Gracias!